¿Cuál es el balance 2016 de las actividades que ofreció el CEF-2? Bueno, muy importante porque tuvimos varios cambios durante el año, llámese de infraestructura y de actividades, porque se hizo una refacción completa del gimnasio, que hacía muchos años que no se trabajaba sobre él. Y esto obligó a cerrar las actividades. Y a trasladarlas, digamos, a las escuelas de acá de Cutralcó, que nos prestaron gentilmente los directivos de escuelas primarias. Entonces, las instalaciones. Entonces hicimos algunas actividades para solucionar aquel tema, mientras se hacía la refacción de infraestructura. ¿Cuántas actividades, cuántas disciplinas se practicaron? Bueno, se practicaron varias disciplinas. Tenemos educación física infantil, empezamos con los más chiquititos, después gimnasia mujeres adultas, volei en todas las categorías, básquet en todas las categorías, handball igual, fútbol. Incorporamos ahora para gimnasia mantenimiento adultos. Y algunos convenios que tenemos con la gente de los diabéticos, con la universidad, actividades varias deportivas. Todo esto nos lleva a que incorporemos a partir de enero la actividad de verano con chicos solamente. Esta es la colonia de verano. La colonia de verano estoy hablando. A partir del 30 de enero. El 30 de enero hasta, son cuatro semanas. Bien. Acá todo el mes de febrero. Todo el mes de febrero. ¿Dónde se van a realizar las actividades? Mirá, estamos en tratativas ya casi finalizando el tema con el Club Silam. A partir de las nueve de la mañana, el día 30, comenzaríamos las actividades en el Club Silam. En el Club Silam. ¿Cuántos chicos mantiene la colonia? Y más o menos calculamos 250 activos. Claro. Con pileta de natación climatizada y todo el predio a disposición. A disposición. ¿Las inscripciones ya cerraron? Ya cerraron las inscripciones y tenemos listas de espera en cada actividad. Así que eso se va renovando mientras se produce la colonia. Y los chicos que están en lista de espera van ingresando inmediatamente. Vamos llamando a los padres porque contamos con todo el cuadro estadístico del año. Claro. Como para hacer ese trabajo. Bueno, en 2017 la idea es mantener todas las actividades que se tuvieron en 2016 y ampliar algunas más o están al tope, digamos, de la capacidad? Estamos al tope de la capacidad con una mejora impresionante de infraestructura, lo cual nos lleva a que potenciemos la actividad. Pero el recurso humano es el que tenemos y de acuerdo a eso está la planificación de actividad. Además este año han participado en varias competencias, ¿no? Hubo equipos en volei, equipos de gimnasia artística en Chubut. En Chubut. Con muy buenos logros, sí. Son actividades que se van desprendiendo después de la estructura de la enseñanza, del aprendizaje. Van surgiendo talentos que hay que inclinarlos por alguna competencia. Por lo tanto hemos participado en algunas competencias del deporte neuquino. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver.